Bueno, primero de todo, la sensación de volver a ganar. Creo que el equipo lo necesitaba y estoy muy muy contento de que así haya sido, de que en mi vuelta, en mi regreso, hayamos podido sacar esto adelante, entonces creo que eso es lo vital y lo principal para mí. Entonces, como personal, pues nada, muy contento de estar de vuelta, con muchísimas ganas. Se me ha hecho un poquito largo el verano y la verdad que estoy súper súper agradecido del apoyo de la gente de aquí de Cáceres, del equipo, de toda la ciudad y estoy muy muy agradecido. Muchas gracias.